Nuevo dragón en la caverna de magos y es que por acá tenemos el karma centrado, un dragón karma demasiado chulo con su habilidad Y aparte tenemos un cofre de huevo heroico donde podemos conseguir un heroico de esta lista Y ya por último tenemos por acá cofre parlamento dual donde están dando hasta 200 orbes del parlamento He visto muchas personas que con menos de 200 gemas se han llevado todo esto y la verdad es una gran inversión Vamos a jugar por acá la caverna del magos, vamos a ir dándole por acá seleccionando el número 3 Bueno pues por acá sala 2, seleccionamos el 3, perfecto, sala 3 por acá tenemos oro Bueno pues sala 4 por acá tenemos dos runitas, acá tenemos el ámbar, a ver, perfecto Voy a pagar por acá unas 10 gemas a ver que consigo, bueno pues no fue una buena inversión Siguiente sala por acá, seleccionamos otra vez la esfera 3, ya estamos cerca de conseguir ese cofre Por aquí pasamos a la sala 8, perfecto, cogemos y uff, estaba asustado, pensé que iba a ser un mago Escogemos por acá lo que sería una esfera, buenardo, ya hemos 7 de 11, perfecto Deja tu like y suscríbete para la siguiente parte y a ver hasta donde llego Y ya está listo